¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Estamos tratando de armar un poquito los equipos para la siguiente etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Está claro que prácticamente todos van a moverse un poco en el mercado de transferencias. Ayer habíamos hablado de Barcelona, hoy es el turno del Independiente del Valle. El equipo del Valle prácticamente tiene definida la salida de Renato Paiva, así que tiene que buscar técnico. Me parece que un relevo de Previtali que estará más o menos seis meses fuera de las canchas y claro, le ha faltado gol, así que seguramente buscarán un centro atacante. Estas son algunas alternativas que podría tener Independiente del Valle. Arrancaremos con el cuerpo técnico. Hay un nombre que viene sonando que es el de Martín Anselmi, argentino de 42 años, entrenador que conoce el fútbol ecuatoriano. Ojo con este nombre porque podría llegar a darse. Entiendo que es una de las principales alternativas. Estuvo como entrenador en juveniles, en excursionistas, en el CAE, además en el Independiente de Avellaneda, acá ya como asistente técnico. Lo hizo además en la Atlanta, entiendo que en el fútbol argentino. Después llega a Ecuador y es el entrenador de la Universidad Católica B o la categoría de reserva, esto en el año 2018. En el 2019 pasa a ser asistente técnico de Miguel Ángel Ramírez en el Independiente del Valle. Después va a Internacional, también como asistente de Miguel Ángel y estuvo en la Unión La Calera en el fútbol chileno en el arranque de este 2022, donde dirigió 14 partidos. Lastimosamente acá no le fue muy bien, llegando a registrar un promedio de puntos de un punto por partido. Prácticamente sumando apenas 14 puntos después de 14 partidos. Fue destituido del cargo en el mes de abril. Este es uno de los nombres que estaría manejando Independiente del Valle por su trabajo con el Independiente del Valle. Así que veremos si efectivamente se da este fichaje. El entrenador que a mí me gustaría, porque conoce el fútbol ecuatoriano, porque conoce la identidad Independiente del Valle, tampoco le fue bien en el fútbol chileno, es Santiago Escobar. Colombiano de 58 años de edad, con una trayectoria realmente interesante. Campeón con Atlético Nacional, pasó por el Pasto, Once Caldas, Medellín, Bolívar, donde si no estoy mal también consiguió ser campeón. Once Caldas, la equidad, Táchira, Universidad Católica. Conoce perfectamente el fútbol ecuatoriano y no le fue nada mal acá, consiguiendo meter a Universidad Católica después de muchísimos años en Copa Libertadores. Última experiencia en la U de Chile, donde después de 11 partidos registró 11 puntos, es decir, a un punto por partido. Un promedio que tampoco ha sido positivo, pero el estilo incluso me parece cercano a lo que le gusta Independiente. Y después, recuerden que el tema de juveniles es la identidad, más que del técnico como tal, es parte de el proyecto Independiente del Valle. Me gustaría verlo nuevamente a Santiago Escobar, me parece que Independiente puede ser una buena plaza. Veremos por quién se decide o si es que aparece un nuevo nombre. Como ya les dije, Martín Anselmi es el nombre que más está sonando hoy por hoy en Independiente. Vamos ahora con un volante central. Recordemos que Nicolás Previtali tuvo una lesión importante, por lo que no va a volver a sumar minutos muy probablemente en lo que resta de temporada, porque este año en teoría se acaba un poquito antes el futbolístico por el Mundial de Catar. Por lo que Independiente claramente saldrá a buscar un volante de esas características. Estuve buscando y Martín Anselmi, uno de los técnicos que suena para Independiente, dirigió de cerca a un futbolista que me pareció interesante. Su nombre es Brian Garrido, chileno, de 23 años, actualmente jugador de la calera. Obviamente lo conoce, así que repasemos algunos datos de este futbolista. Hablemos un poquito de Brian Garrido. Chileno, 23 años, futbolista joven, actualmente jugador de la calera, comprado este año. Según Transfermark, su costo en el mercado es de 250 mil euros, es decir, muy cerca de los 300 mil dólares. Esta temporada ha jugado 12 partidos, de 13 posibles en la primera división del fútbol chileno y cuatro partidos en el marco de la Copa Sudamericana. Se desempeña como volante central y puede jugar como volante interior por la derecha. Parecido a lo de Previtali, que llegó siendo el relevo de Pellerano, pero terminó teniendo un rol protagónico mucho más siendo un interior por la banda derecha. Una evolución importante dentro de su costo. Jugador formado en Melipilla, en el fútbol chileno, pasa también a la Universidad de Chile Sub-19, donde disputa algunos partidos. Incluso consigue ser campeón con la U de Chile. Y después pasa a la calera. Un global de 16 partidos, un gol y 664 minutos. Pueden repasar algunas imágenes de este futbolista en YouTube. Me gustó bastante. Rápido, buena técnica, inteligente para jugar, que es lo que le gusta a Independiente. O bueno, le gusta a Renato Paiva. Y habrá que ver qué elige el nuevo cuerpo técnico, pero me parece que es un buen elemento. Que podría llegar a sumarse a la dinámica de Independiente del Valle y no desentonar. Aparte es joven, que eso siempre va a ser positivo para que el futbolista pueda seguir creciendo. Ojo, Brian Garrido. Nombre que me gusta y repito, si es que se llega a dar lo de Anselmi, no lo descarten porque lo conoce de cerca. Vamos ahora con un centro atacante, porque es uno de los lugares donde me parece Independiente debe mejorar. O al menos intentarlo. Un nombre interesante, que ya sonó para el fútbol ecuatoriano, es el de Fernando Fernández. Hablemos un poquito de Fernando Fernández. Paraguayo, de 30 años, actualmente cotizado en 700 mil euros, en lo que va de la temporada, jugó en la Liga Paraguaya un total de 15 partidos, registrando 9 goles. Además, en el marco de la Copa Libertadores, mientras el Guaraní estaba en competencia, jugó dos partidos y anotó un gol. Futbolista que se desempeña por todo el frente de ataque, pero donde mejor le fue, claramente es como centro atacante. Una trayectoria realmente interesante. Guaraní, Tigres en el fútbol mexicano, Olimpia en el América de Cali, Atlante, Guaraní y Garo. Como fue comprado por el Tigres, tuvo algunos semestres, donde pudo jugar con la camiseta de uno de los clubes más importantes en el fútbol mexicano. El global de esta temporada son 17 partidos, 10 goles, que no es para nada un mal rendimiento, sumando 1180 minutos en lo que va del año. Un nombre que ya estuvo sonando, por ejemplo, hace un par de años, para Liga Deportiva Universitaria. Y me parecía en ese momento que era un nombre interesante por sus características, por su trayectoria también. Así que, ojo, este me parece un buen nombre para reforzar el ataque del Independiente del Valle. Comenten, hinchas del IDB, ¿les parece buenos nombres? ¿No son buenos nombres? ¿Dónde creen que también les falta un refuerzo? Pueden comentar en la parte de abajo. Seguiremos con esta serie de videos, probablemente mañana con Liga o con MLE. Ustedes comenten en la parte de abajo. Gracias y nos estaremos viendo en un próximo video.